hola a todos qué tal cómo estás cómo están perdón bienvenidos a este nuevo vídeo bueno voy a hablar sobre la crítica de las consolas de videojuego en este caso todas en general empezando por play 1 play 1 fue una consola muy buena que tuvo buenos juegos de menos que ellos yo me enamoré de esta consola jugando toda la saga de recién évil por ahí por ejemplo salió recién évil 1 2 y 3 y también salió en recién évil este ahí se me va pero salió el recién évil salieron salieron varios de recién évil el recién el survival también salió para para play 1 salió el juego este de crash y y bueno hay rápidamente la crítica porque porque estos vídeos tal vez los voy a extender vale fue muy buena consola vale de hecho fue la primera consola que yo tuve así que muy buena consola para los desarrolladores de sony que que fue la primera consola que sacaron a la venta y muy buena tuvo muchos buenos juegos tanto juegos buenos como juegos malos la idea de la consola es que contiene pues dos controles dos memory cards y contiene pues su portador de discos y su eliminador y nada para la crítica de play 1 pues fue la primera consola muy buena en la que se desarrolló muy bien tuvo muchos muchos buenos juegos muchas buenas ventas tanto juegos originales como juegos pirata y nada chicos así que vayamos por la segunda consola y bueno pues continuando y con la crítica de consola de videojuegos tenemos playstation 2 vale entonces este aquí digamos que esta consola yo ya la tuve la tuve hasta después porque de hecho el play 1 lo tuve desde los 8 años hasta los hasta los 10 11 12 13 14 más o menos por ahí así después tuve otra consola de las que les voy a hablar y bueno tanto las consolas de videojuegos que yo tuve como las críticas que estoy haciendo también tuve el playstation 2 vale lo tuve en esta presentación no yo casi no estoy muy muy metido en eso de los de los videojuegos pero tuve esta consola vale aquí era de que los gráficos ya iban como que aumentando un poco más iban saliendo mejores juegos no y tal esta consola yo la compré no es cierto esta consola el playstation 2 a mí me lo regalaron y y bueno pues de hecho si la verdad todavía lo tengo y y bueno es una de las consolas pues muy buenas también en su debido momento también tuvo buenos juegos y bueno aquí lo que es es que la mejoría de los gráficos pues iba subiendo porque por ejemplo en playstation 1 como que los gráficos se veían en primera dimensión después ya iba en su dimensión y bueno también el tipo de juego en el que de la categoría de la que ibas jugando por ejemplo el playstation 2 salieron juegos como por ejemplo el resident evil 4 salió el resident evil 4 que es uno de los juegos que yo más juego en esta consola también está el famoso juego de bully no hay bastantes juegos buenos no pero en sí a mí me gustó mucho esta vale ahora sí que por por los gráficos como también en esta consola está el famoso juego de san andreas también es uno de los juegos que yo más jugué en estas consolas y que ya pues eran juegos que iban subiendo de gráficos iban subiendo pues el nivel de jugabilidad o sea esta consola de hecho yo la tengo todavía muy bien cuidada y y bueno nada vamos con la siguiente crítica bueno a ver este es el playstation 3 hasta donde yo sé lo primero que yo supe de esta consola es que solamente podías jugar juegos originales no lo podías chipear o sea no le podías poner el chip para que jugaras este juegos pirata que ya si nos vamos metiendo del playstation 3 en adelante eh ya los juegos al principio eran más caros de hecho la consola pues si también era más cara no voy a decir lo que no ahorita pues ya obviamente está está más barata en en el mercado no eh realmente como crítica no tengo mucho que decir de esta consola porque no tengo mucha información eh si he visto que la mayoría de los juegos casi son de fútbol y guerra mmmm pero como tal por ejemplo creo que si es el juego de GTA San Andreas no eh pero pero bueno eh no tengo mucho que decir de esta consola eh pero creo por ahí hay un familiar que la tiene así que pues eso eh lo sano es disfrutar de los videojuegos lo sano lo que te pueda gustar lo que no te pueda gustar tu pues ahí te das tus tus este tus expectativas no y bueno por ejemplo eh vamos con con la siguiente consola vale sony saco su consola eh hace como unos dos tres años si no es que más eh la consola playstation 4 no una consola que debo decir aquí si tengo que dar la única crítica que tengo que decir es sobre el precio eh todavía esta cara y la puedes encontrar en un precio casi hasta de 10 mil pesos y hay gente que pues que en los comentarios me va a decir que pues que ya esta mas barata que ha bajado en el mercado y tal eh yo no tengo mucho que decir de esta consola porque no la tengo no la he jugado y no tengo información de ella pero como dije anteriormente lo bueno es disfrutar de los videojuegos y tomarte las cosas como a ti te gusta si te gusta el play 1 todavía y te lo quieres comprar pues cómpratelo si quieres el play 2 pues compras el play 2 si quieres un xbox si quieres un play 3 pues nada te los compras eh hago la temática de de esto porque por ahí hay un youtuber no voy a decir nombre pero después le voy a hacer una crítica a él donde habla sobre el play 4 vale y voy a mencionar a uno de los de los youtubers que yo tengo agregados en mi lista porque esto de los videojuegos a cada rato se vuelve más evolutivo no voy a hacer el play 4 voy a hacer el play 5 y creo que si miren hay una información de que el play 5 ya está en camino vale esa información la vamos a dar ahorita no así que yo del play 4 no tengo mucho que decir así que nada este que puedo decirles que puedo comentarles pues obviamente no no tengo nada que decir acerca de esta consola simple y sencillamente que jueguen los juegos sanamente y tal así que esta es la primera parte de este video me despido y si les ha gustado dale like comenta suscríbete hasta aquí dejo esta primera parte de críticas sobre consolas de videojuego nos vemos en el siguiente video